En los últimos meses de las elecciones en Estados Unidos, el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, eligió a Kamala Harris como candidata a vicepresidenta. Biden destacó de Harris su lucha por los desfavorecidos, indicó además que es una de las mejores funcionarias públicas que tiene Estados Unidos. La actual senadora de California fue exrival de Biden durante las elecciones primarias del Partido Demócrata. De ganar junto a Biden en las próximas elecciones, se convertiría en la primera mujer en ocupar el puesto de vicepresidente de Estados Unidos.